¿Ministerio de la Mujer o Ministerio de la Familia? No, no, no. El Ministerio de la Mujer es una integración de todo. Que diga así cómo está. ¿Ministerio de la Mujer o Ministerio de la Familia? Veamos que habla la calle. Ministerio de la Mujer, porque ese es de las mujeres, pues. Bueno, siempre debería haber un ministerio que proteja a la mujer. Ministerio de Mujer o Ministerio de Familia, interesante el punto. De la mujer. Que se quede como Ministerio de la Mujer. Si quieren hacer un cambio de nombre del Ministerio de la Mujer al Ministerio de la Familia, ¿qué piensan? Bueno, yo pienso que estaría bien porque a la familia se refiere para todo. También ahí está incluido la mujer, está incluido los niños, está incluido todo, pues. Yo pienso que estaría muy bien. Para el machismo, al Ministerio de la Mujer sería lo correcto. Sería bueno el Ministerio de la Familia. Bueno, en Chile hicieron lo mismo, pero revirtieron la medida. O sea, sigue siendo llamado ahora, hay una ministra de la mujer igual, porque la gente presionó. No tendríamos a dónde acudir, pues, porque ya sería de la familia y no de la mujer, pues. Si teniendo el Ministerio de la Mujer no hay defensa como tal, el 100%. Está mal, pues, porque deberíamos dar la importancia en la mujer, o sea, no solamente ponerle algo básico como familia, entre comillas. Porque a un problema tan grande, en algo tan chiquito, que es como que no importará la familia y a X, no, no, está mal. Porque no se puede sacar con el cuento de la mujer y dejar a los demás miembros de la familia afuera. El congresista Valdemar Serrón ha dicho que la violencia hacia la mujer es un cuento. ¿Usted qué opina? Que la violencia hacia la mujer es un cuento, no. ¿No sé cuántos casos más se ven ahí, ¿cuántos feminicidios hay? Diario, 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 diario. Entonces, ¿cómo va a echar la culpa a la mujer? ¿Usted quiere decir que la mujer nos ataque? ¿Para nosotros defenderlo? No, no es cuento. ¿Es realidad? No, eso es realidad. Yo tengo 34 años y lo que he vivido en mi familia alrededor, he visto mucha violencia. Y es mentira que diga que es un cuento. ¿Por qué va a ser un cuento? Está mal. Porque la violencia en la mujer, creo que ninguna mujer está dispuesta a sufrir todos los maltratos. Ninguna mujer. Y un cuento me parece algo absurdo. Yo pienso que su familia de repente no ha pasado, o si lo ha pasado no le interesa. Pero no, ese no es un cuento, esa es realidad. Yo veo que mis vecinos le pegan a sus esposas, lo dominan. Si la comida no le gustó, le gritan, le botan la comida. Bien visto. Entonces, eso no es un cuento. Esa es la realidad de la vida. Hasta dar esa opinión, él mismo es su machista. ¿No es cierto? Porque no está dando crédito a la mujer, apoyando a nosotros que somos mujeres. Aquí en Perú, yo que soy extranjera, la violencia de la mujer es sumamente extrema. El machismo aquí para con la mujer. No hay respeto ni verbal, ni físico. Todo es un total caos con la mujer aquí en Perú.